Hola y un saludo a toda la comunidad de mi amiga la cerveza, bienvenidos a un vídeo más Hoy estamos con otra cerveza de Lagunitas, una cerveza artesanal, bueno ya medias porque fue adquirida recientemente por un grupo Heineken pero que ha mantenido muchísimo el estilo inicial ha mantenido muchísimas raíces y se respeta porque para los estilos que maneja son de verdad de una calidad muy alta, no pareciera que es cerveza ya internacional, industrial más bien parece una cerveza todavía artesanal en California, esa es una Check Pilsner, una etiqueta verde a diferencia de la otra que es etiqueta roja, así que vamos a proceder a a checar un poquito su sabor, su aroma, vamos a proceder a destapar y probar, esperemos que tenga la misma calidad de la IPA la cual sorprendió muchísimo, así que vamos a proceder a destapar y probar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, inmediatamente alcanzamos a apreciar el color es un amarillo bastante opaco, no pegándole a dorado, si es un amarillo oro, un amarillo que de hecho no deja pasar mucho a contraluz, si es un poco turbia, no la encasillaría como traslúcida a pesar de que a contraluz se viera como si dejara pasar un poco la vista a través de su color, no, no lo permite. Su actividad de carbonatación es muy distinta a la otra, esta tiene pocos listones que suben a la superficie, ni siquiera se van a alcanzar a distinguirse, es muy poca la carbonatación, pero hasta eso si tiene una espuma, un poco no tan cremosa, pero si tiene una corona de espuma bastante buena, muy presentable, de un color blanco y no tan compacta como su contraparte la IPA, es una cerveza de 6 grados en volumen de alcohol, así que también esperamos un sabor algo fuerte y un aroma que también se ha marcado en esos aspectos, así que vamos a proceder a checarlo. Si es lo que se espera en el estilo, lo que es un toque floral, un toque un poquitito cítrico, la levadura lager, un poquito de maltas dulces, si es lo que se espera por el tipo de lúpulos utilizados, si es lo que se alcanza a percibir más un toque como de flores por el lúpulo, pero si no se alcanza a percibir una nota de alguna fruta, no se alcanza a percibir tampoco una nota de un toque que sea muy distinguido para esta cerveza, o sea no hay un punto y aparte, es un aroma que si es presente pero no es característico, lo cual deja un poquito a desear, vamos a proceder a probarla, así que salud. Si se sienten los 6 grados, tiene un sabor fuerte, destacando como... un sabor algo de cereal, un sabor sencillo, pareciera tal vez confundir con el de una hipa pero no contiene los toques necesarios como una tal, pero en el grado de alcohol se siente, sabor muy hierbal, un caramelo no tan marcado por el amargor que tiene, tiene un amargor muy fuerte, la actividad de carbonatación igual que en la copa no se siente en boca, la retención al vaso, pues si sorprende un poco, no es tan buena, algunos destellos solamente de lo que fue al principio, lo cual a comparación de su hermana no fue tan buena. Al principio se siente una sensación de herbal pero conforme va pasando el trago se convierte en una sensación bastante amarga, bastante seca. no quisiera encasillarla con una cerveza de sabor bastante amargo fuerte pero la verdad es que si lo contiene y para el color que tiene pareciera más bien una cerveza más pasajera pero este es el tipo de cervezas en el que se engaña al consumidor que no es muy conocedor porque la mayoría de la gente le ve una cerveza clara, puedes imaginar que es una cerveza fácil de beber y en este caso pues es todo lo contrario, es una cerveza que exige un paladar bastante preparado, yo mismo tengo un poco de dificultad para pasar bien el trago, una cerveza que pasa que pasa de un toque ligero a un toque bastante amargo lo cual si deja un sabor característico aunque podría confundirse fácilmente con una hipa, igual para retrogusto es la misma sensación de baja a muy alta en la amargor y la carbonatación pues que casi no se siente igual, vamos a ser servido un poquito más sin cuidar la forma pues si se alcanza a percibir una espuma bastante bastante bonita, es un estilo que se da a respetar aunque ya no sea tan artesanal como lo era, pues la verdad si tiene una calidad muy muy buena, muy marcada así que igual para amaridaje solamente una comida salada, algunas papas, si el sabor es bastante fuerte y cabría acompañarlo con unas papas con tantito limón y salsa porque es muy muy seco el trago pero si uno disfruta de cervezas de este tipo amargas pues aparte de mis respetos pues no no es para tomar muchísimas igual que en el caso de la hipa no se recomienda para emborracharse porque la cruda debe ser horrible, en eso estamos creo que de acuerdo para aquello de un acompañante musical pues sugerir solamente un poco de música tejana un acústico igual country igual como la otra contaparte para un poco de música de la que se toca ya en esos lados para estar un poco en ambiente no quisiera recomendar algo más de América Latina pues por la región de donde es pero tampoco algo muy marcado estadounidense como rock and roll pues no ya de calificación solamente por el hecho de no tener una nota bastante bastante característica como para decir sabes que es al momento del aroma de si sabes que es este tipo de cerveza o tiene este aroma muy marcado solamente por esa falta de identidad podría ponerle solamente un 9 pero todos los demás aspectos cumplió la espuma duró bastante tiempo la retención también un poquito falla pero es algo menor contando el tipo de cerveza pues es algo que se perdona pero fuera de eso es una cerveza muy buena se respeta muy bien el estilo tiene buen sabor muy completa y pues sin más recordarles que si aún no lo han hecho se suscriban al canal nos apoyen dejando su manita arriba y un comentario que aporte contenido de valor ya lo saben así que sin más nos vemos en un próximo vídeo no 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 no